Hola a todos, muy buenas noches de todos los amigos y amigas Están todos y bienvenidos a este canal de reto, por supuesto, acá en este episodio 9 Entre nubes y por supuesto, el estudiante de Zoom, pues ya les saludo a todos los invitados del nuevo campeonato ¡Bienvenidos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!